Eres tú, padre que me vienes Estás conmigo desde antes de verme nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creías que es para mí Es asombroso que tus planes me encontraras yo Alcanzando tus propósitos En mi vida veo a diario ver que muestras el camino Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor le diría A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soy Mi amor entiendo y mi razón es de mi dulce compañía Y cada uno de mis días Eres el padre que siempre soy Es asombroso Que en tus planes me encontraras yo Alcanzando tus propósitos Que en mi vida puedo a diario ver que marques el camino Estás conmigo Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento Cada momento he podido ver que tu favor le diría A cumplir A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soy Y a cumplir lo que yo compañía oh 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 y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer cada momento de recordarte tu amor y en cada uno de mis días eres el padre que siempre soñé oh 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 oh